Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Como siempre, un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido de Carlos de Abuín. Hola, Carlos. Hola, Isabel. Hola, Marga. Hola a todos los oyentes. Y de Isabel Baeza, como siempre, en el micrófono. Hoy, un programa dedicado a un compositor, a un cantante, que, curiosamente, no es muy conocido del público en general. Sin embargo, es un compositor de culto, como veremos a lo largo del programa. Me refiero a Gigi Kale, su nombre real, John Wildon Kale, un norteamericano que se le conoce como uno de los fundadores de un sonido, del sonido tulsa, esa mezcla de influencias, de blues, de rockabilly, de country, de jazz. Gigi Kale debía tener una personalidad curiosa, cuanto menos curiosa, porque no quería salir de gira, no quería promocionarse demasiado. Tenía una especie de aversión al estrellato. Pues sí, era un hombre que amaba mucho la música y dedicó toda su vida, pues no solo a escribir canciones, a crear un sonido propio, de lo que pueden presumir pocos. También le encantaba cacharrear con las guitarras, ¿no? Tiene algunas guitarras las que él modificaba. Y luego también trabajó y le gustaba mucho el oficio de técnico de sonido. Él era un verdadero apasionado de las grabaciones, de los estudios de grabación, de ese tipo de cosas. Y uno de los pioneros en utilizar, por ejemplo, la caja de ritmos en músicas como las que tú has descrito, como blues, jazz, country. Es decir, que bueno, era un hombre que era lleno de contradicciones en ese sentido, que por un lado era como muy clásico, pero por otro lado sonaba muy moderno, y luego además un gran tímido también. Hay que decir que Key nació en el año 1938 y nació en Oklahoma City y creció en Tulsa. Probablemente de ahí esto del sonido Tulsa, porque él creció en Tulsa, en Oklahoma, y bueno, se graduó en la escuela secundaria en el año 56. Y aquí había una serie de músicos, no estaba él solo. En Tulsa había una serie de músicos jóvenes que crearon y trabajaron en este sonido mezcla de sonidos muy norteamericanos. Sí, o quizás el nombre más destacado sea Leon Russell, ¿no? El músico americano que también viajó como Keyla a California, y buscaron pues eso, esa mezcla de estilos, ahora se lo llama americana, que es esa mezcla de diferentes estilos dentro de la música tradicional de Estados Unidos. Y bueno, pues creo que lo consiguieron. Su mayor éxito en los Estados Unidos fue Crazy Mama. Crazy Mama, where you been so long? You've been hiding out, I know that's true. Crazy Mama, I shall need you. Crazy Mama, where you been so long? Pues Keyla se trasladó a Los Ángeles a comienzos de los años 60, y allí empieza a trabajar, como tú decías, como ingeniero de sonido, porque le interesaba muchísimo esa faceta y está en diferentes estudios. Hemos dicho que esta canción fue su primer éxito, pero en realidad él ya casi pretendía dejar el mundo de la música, sobre todo el cantar en primera línea, hasta que Eric Clapton versiona una de sus canciones, After Midnight, en mil años 1970, y esto es un verdadero triunfo para él, porque la canción se hace famosa no cuando él la canta, la oiremos ahora a continuación, sino cuando la canta Eric Clapton. Sí, se dio esa circunstancia peculiar, ¿no? Es decir, él había grabado unos sencillos, y entre ellos estaba esta canción, ¿no?, After Midnight, que por lo visto se la presentó a Eric Clapton, uno de los músicos con el que estaba grabando. Su primer disco, el primer disco en solitario de Eric Clapton. Bueno, con el sencillo Gigi Kale no tuvo ningún éxito, pero Eric Clapton la graba y se convierte en un éxito mundial. ¡Gracias! 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 Cuando Eric Clapton graba esta canción y se convierte en un éxito rápidamente, claro, los estudios llaman a su autor, a Gigi Kale, y le proponen grabar su primer álbum, que es Naturally, en el año 1972. Luego graba muchísimo más, porque como a él le gustan los estudios de sonido, grabar no le importa. Otra cosa ya son las giras o los programas de televisión, a los que tiene una auténtica adversión, sobre todo si le dicen que no puede trabajar con su grupo o que tiene que cantar, por ejemplo, en playback, algo que a él le horroriza, quizá por su personalidad. Sí, el disco, como bien dices, se llama Naturalmente, es decir, es un hombre que le gustaba la naturalidad y digamos que llevó ese concepto en su vida al extremo. También a veces parece ser que actuaba de espaldas al público y enfrente de sus músicos, como si fuera un director de orquesta, ¿no? Pues quizá por lo que decimos, lo que le gustaba era la música y le daba un poco de, yo no sé si miedo, pero está claro que él no se sentía cómodo con las grandes giras o con el estar, digamos, en todos los programas de televisión, con lo que lleva la fama. Y entonces siempre buscó ese lado más apartado y realmente como ha trascendido es como cantautor, ¿no? Como escritor de canciones que luego han tenido éxito en muchos otros artistas. Él, digamos, que eligió esa manera de vivir y la llevó hasta el final. Call me the breeze, llámame Brisa, es esta canción. Call me the breeze, llámame Brisa, es esta canción. Call me the breeze, llámame Brisa, es esta canción. No, no. Es curioso porque con esta canción, llámame Brisa, Call Me The Bridge, le vuelve a ocurrir. Es decir, su versión, que es la suya, porque además ha escrito la canción, es mucho menos conocida, por no decir casi desconocida, que la versión que hacen otros. Pues sí, esta canción fue conocida sobre todo por la versión que hicieron Liner Skinner, el grupo de rock sureño americano, conocido sobre todo por el Sweet Home Alabama, es un verdadero himno de esos años del rock sureño. Vuelve a pasar lo mismo, le pasaría con muchas otras canciones que serían éxitos en otros artistas y él, sin embargo, quedaba como siempre en ese segundo plano con su nombre y su música. Importante su labor como compositor, importantísima, porque como vemos todas estas canciones han sido bien versionadas o bien hasta copiadas y lo veremos después con otras canciones, pero él nunca llega a estar en un primer plano, quizá, como decíamos a lo largo del programa, porque no le interesa. Además de la voz, de la composición, él toca la guitarra, el piano, el bajo, los teclados, es decir, es un músico. Sí, él tocaba varios instrumentos y como dijimos al principio, le gustaba además manipularlos. Es famosa, por ejemplo, la guitarra que más usó, que es una Harmony, que era una guitarra acústica que le gustó muy poquito. Y entonces él la modificó, le añadió unos micrófonos de otras guitarras y bueno, es muy clásica la imagen de él, de hecho incluso la utilizó de portada de uno de sus discos. La imagen de esta guitarra tan peculiar, que no es ni acústica ni eléctrica, bueno, él le gustaba enredar y poner ahí para buscar su sonido. Neil Young comentó que de todos los músicos que había escuchado, que él era, junto a Jimi Hendrix, una de las mejores guitarras eléctricas. No es tan conocido por eso como por sus composiciones, como por ejemplo esta, Sensitive King. No es tan conocido por eso. Don't take her for granted, She has a hard time Don't misunderstand her Or play with the mind Treat her so gently Esta canción que yo creo que también sonará muchísimo, quizá no, tampoco en su voz, sí, en la de Santana, que la hizo muy famosa. Al igual que las versiones que hemos oído, Derick Clapton, otra, iremos al final también, Derick Clapton, que verdaderamente era un entusiasta de Gigi Kale. Todos los músicos, de una u otra manera, han rendido un homenaje a este autor. Pues sí, en España, por ejemplo, tenemos el caso evidente de Joaquín Sabina, que gran parte de su sonido está inspirado en Gigi Kale. Otro grupo muy conocido que se inspiró en el sonido de Gigi Kale es Dire Straits, por ejemplo. Gigi Kale, de hecho, siempre le parecía gracioso que un grupo que hacía un poco lo que él hacía tuviera más éxito que lo que él hacía y lo que un poco le dolía es que nunca hubieran hecho una versión de temas suyos, aunque cogieron su sonido. Bueno, también es un poco parte de lo que sucede en el mundo de la música. Gigi Kale muere en el año 2013, pero él graba muchos álbumes, como hemos dicho, yo creo que hasta el 2009, pero Eric Clapton y otros hacen contribuciones a su música. La última de Eric Clapton creo que es en el año 2013. Con Eric Clapton al final se da la circunstancia de que graban un disco juntos. Era una cosa que quizás era muy inspirada por los fans tanto de Eric Clapton como los sabedores de que Eric Clapton se inspiró en gran parte en Gigi Kale. No tanto inspirarse, sino como que le homenajeaba continuamente. De hecho, el himno más conocido de Eric Clapton es Cocaín, una canción de Gigi Kale. Y efectivamente, al final consiguen grabar un disco en el año 2006 que además tiene un título muy peculiar. ¿Por qué? Porque se titula The Road to Escondido. Que él eligiera para vivir, Escondido es un pueblo de Estados Unidos, pues es que yo creo que no puede ser más significativo de cómo era su personalidad. Entonces, a mí me parece muy divertido. Pues, Carlos, vamos justamente a despedirnos con Cocaín, esta canción con la que se unió a Eric Clapton y que cantó e hizo triunfar Eric Clapton. Pero esta vez, eso sí, como hemos hecho a lo largo del programa, en la voz de Gigi Kale, porque el homenaje es a Gigi Kale. Hasta pronto. Hasta pronto. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Si tú quieres entrar, ¿sabes? Si tú quieres bajar en el barrio, ¡Suscríbete al canal!